Mírame, mírame, quédeme, quédeme, bésame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana dulce y madurita Que me está diciendo que me muerdas tan duro, no seas coloso Que chupa, que chupa, que más sabroso y dale un abrazo a mi morenita Que me está diciendo que besa, que besa a la condenada Que ese mordismo no sabe nada y así me lo dice mi morenita Mírame, quédeme, bésame morenita Mírame, quédeme, bésame morenita Mírame, quédeme, 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 bésame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana dulce y madurita Que me está diciendo que besa, que más sabroso y dale un abrazo a mi morenita Que me está diciendo que besa, que besa a la condenada Que ese mordismo no sabe nada y así me lo dice mi morenita Mírame, quédeme, bésame morenita Mírame, quédeme, bésame morenita Bésame morenita Bésame morenita